Vale, mira Espérate que no está el árbitro Uno, dos ¿Me te espero? ¡Vamos, señores, eh! ¡Vamos, señores, eh! Ahí estamos, saliendo enchufados ¡Vamos, señores! Habríamos de salir contra el Curnadá Entonces El Curnadá, por mí, ha sido... Bueno, jugué pocos partidos Pero del Curnadá, tío Ha sido superísimo ¡Wow! ¡Wow! ¡Viva! Me había que haber aguantado un poco el troceo Pero... Sí, vaya cabezazo Vale, sacamos ahora, venga ¿Qué te ha pasado? Se ha pasado el segundo ¿Sí? Cuán, tenme Muy mal, pues, totalmente no han sido temas para no procesar ¿No lo ha pasado? Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias el canal de opened visits! Realmente, piedra puede ser el proyecto y son estos días que se naar tradicionan para el... el plábulo delante del día de hoy. De vista, ¿eh? De tal como va a ser. Pero de vista está guay. Malo. Mi Juan ha jugado así, no había estado la junta de ventas. No al final. No hay, no hay. No hay. No confiados en mí. No hay. No hay. A mí llama. Casi mata contra el alcalde. Es tonto, pobre. Ya va. Ya va. Me está haciendo bien. Al largo de la estrella de centrado, que hoy la protegen por la que se ha llegado mal, La no sale, llega al punta de la iglesia, en el cuarto, luego es Monjá, con los buenos, en 10 minutos 3-1-2, acaba media parte 3-1, 3-2 de corner, 3-3, Iñaki solo, solo de 2, sal punta, gol, 3-3, 1-4-3, gol de Unai, Último juego de partido, recién ahí, tiene conferencia, coge y le pega, y ya está el caso para el otro lado, por dentro, y mirad, la cortan, con la mano la para armar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Mira, empec 6 semanas de pretemporada. Entradas y burtas enceras, 3 y media. A partir de un partido en tuve a la pretemporada, las dilucionan. A la izquierda, David. A ver, grítalo. Una semana tenía mal, amarró de corto. Vale. L'albero en la situación, pero no sé qué. Venía en confort. Vale, va. L'altra, no sé qué le pasaba, no me voy a emportar. L'altra, no me voy a emportar. Es el David. Bueno. Gracias. Están en cuenta, tío. Sí. Qué buena, ¿no? Va, Santi. Te vas, te vas. Es bojo, está falsoteo. Se pensaba que se la sacaba a Santi. No, no, dentro no, fuera, fuera. No, no, dentro no, fuera, fuera. No, no, dentro no, fuera, fuera. Te digo en serio. Buah, por esa noche. Sí, sí, un metro. Lo que pasa. Ah, eso sí, eh. El Santi se tira de puta madre. Sí, aquí iba a... Sí, sí. Lo que pasa muy bien. Eso sí, carla. Sí, sí. Es este... Grito. Gracias en ahorita. ¿Qué es eso? ¿Se suplica? Se suplica. ¿Se suplica? Sí. Me encantó de estar aquí. ¡Joder! ¡Uy! ¡No! ¡No! Si baja este queda totalmente pero no va a ser su minera. Bajarte y su minera. ¡Joder! No, eso es lo que no sé. Se ha trumbo mi yo de lo que se lo dejimos. ¡Joder! 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 No fuera el otro. No fuera el otro. ¿Qué es el otro? Mira, mira. El diagonal. ¿Eso es? Nada más para adelante. ¡Joder! 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 ¡Qué tal esa la. ¡Joder! ¡Joder! Gracias, Juan. Hola, ya me va a estar en la mea hui y ya se va a salir así. Confío en esto dentro. ¿Qué pasa? No hay dos cuartos y por la derecha. Tengo un río de punta a la derecha y con el cara a la derecha. Esto es de Paul Ramon, ¿no? Esto es de la Pondra, la bomba. La carretera y el curter. Esta normalmente la centras tú. Cómo le puso una gente a la derecha. ¿A情? No haces. No es malo esto. No hay más. No hay más. No hay más, pero... No hay más. No hay más. No se le va a dejar la derecha. El equipo no lo da a los dos. Aquí está. ¿A mí culpa de la derecha? Estaban perdidos en dos grupos. Estaban perdidos en dos grupos. Estaban perdidos en dos grupos. Estaban partidos en grupo 11 y grupo 12. Grupo 12 A, grupo 12 A, grupo 12 A, grupo 12 A. Pues de 5 a 30 a 1. Se va. Se va. Acá va tú. ¡Vale! ¡Es buena, nena! ¡Es buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... 2 la música No estaba ayer ni 10 4 a 2 4 a 2 Muy buen equipo Pues imagina Danca va a ganar Danba a ganar este año 2, 3 3, 3 Ya va a quedar Tampoco 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 El número 8 Té un espantalón El número 8 Té un espantalón El número 8 Sería el Ponte del Barça El 8 Aquell és el Ponte del Barça El problema és que no els hi han fitxat totes El problema és que no els hi han fitxat totes Si el problema és que tenen L'andrella que han tingut és que el Barça n'ha fitxat Se n'ha descartat Per tant el Barça n'ha millorat la seva plantilla Que a ells sí l'han millorat I a part ningú s'ha fitxat jugadors Llavors encara que anem a l'equipón I ja s'ho han pogut millorar la quantitat I se'n van fitxar les de la milleta Minha Quenitxà 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 Qu funcция V meilleur V El No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Pero cada familia es una hoja. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 un minuto, mira, si apetece estará aquí. No, matalo, tío, el pelo chostro. ¿Cómo? Ya, puta madre. Las tarjetas. Las tarjetas. ¿Cómo le haces aquí? Cháuma, cháuma. Hola, Cháuma. Eh, pues nos haría ver. ¿Qué? ¿Qué? Es muy intenso. Eso es, la línea de pasos. Sí, no sé qué me gusta, no sé qué hay en la ropa. ¿Ya, ya, ya? No, no, no? Ah, ¿no? Sí, sí. Ah, pues tiene intención. Lo más te cagas. y 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